El Congreso delira. Ahora están durmiendo en el Congreso, porque saben que sus horas están contadas. Saben muy bien que ya no van más. Y saben muy bien que no tienen los votos que quieren. No hay. Al contrario, esos congresistas que apostaron por la vacancia, ahora se están retirando y mañana no van a ir. Compañeros, ¿saben qué? Las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos han dicho bien claro en su informe en el transcurso de estas semanas al Estado peruano. Uno, ¿saben qué han dicho? Que se repete el Estado de Derecho. Dos, que se repete el equilibrio de poderes y que se repete el debido proceso. Con eso, están desconociendo a este Congreso corrupto. Con eso, están cuestionando a esta extrema derecha que no saben qué hacer. Ellos, al comienzo dijeron no al cambio de constitución. Y, ¿saben qué? Eliminaron con una ley, la ley del pueblo, la ley del referente. Ahora ellos están manipulando la Carta Magna. Ahora ellos, sistemáticamente, están haciendo leyes a favor de los grupos económicos de poder, a favor del rico y a favor de ellos. Por esas razones, amigo, intervienen los organismos internacionales. No para salvar a Pedro Castillo. No para salvar al Congreso. Para salvar el Estado de Derecho. Porque ellos saben muy bien que si el Estado se hunde, oiga, amigo, los grandes inversionistas ya no van a poder saquear. Por eso, es que la OEA se pronunció lo suficientemente claro la última semana. Y la OEA es la que ha mandado un informe preliminar. Y en ese informe preliminar, están desconociendo a esta prensa sucia, a esta prensa que está al servicio de los grupos de poder y del mercado. Y le está dando la razón a esta prensa. A esta prensa que viene a esta plaza. A esta prensa alternativa. A las redes sociales. Oiga. ¡Bravo, Jaime, bravo! ¡Viva la prensa alternativa! Oiga. La OEA ha puesto en una balanza a los oficialistas y a los entes populares. Los oficialistas prácticamente no han pesado como en el análisis que ha hecho la OEA. Ha pesado la grande mayoría. Esta prensa habla en función del movimiento popular. Habla en función de las fuerzas productivas. Habla en función de las grandes mayorías. En cambio, la otra prensa no. Habla a favor del mercado. Habla a favor de intereses. Por eso, la OEA, cuando mandó el informe preliminar, ¿qué dijo esta prensa? ¿Qué dijo el Congreso? ¿Qué dijo la derecha? Que la OEA es comunista. ¿Qué te parece? Quiere decir que hablar a favor del pobre, hablar a favor de los que menos tiene es ser comunista, terrorista. ¿Qué te parece? Oiga, el día de mañana pretende vacar al presidente, pretende censurar al presidente Pedro Castillo. En contra de lo que ha dicho la OEA, que se respete el debido proceso. ¿Qué es eso? Que si el profesor Pedro Castillo ha sido elegido por cinco años, la Carta Magna dice que tiene que cumplir el mandato popular. No se puede solventar, lo dice la OEA. y el Congreso lo está manipulando. Tal es así que no duermen. El Congreso delira. Ahora están durmiendo en el Congreso porque saben que sus horas están contadas. Saben muy bien que ya no van más y saben muy bien que no tienen los votos que quieren. No hay. Al contrario, esos congresistas que apostaron por la vacancia ahora se están retirando y mañana no van a ir. Oiga, el Congreso quiere acomodar la cabeza de Pedro Castillo. Y para tener la cabeza de Pedro Castillo han hecho otra propuesta. otra moción pero la de suspensión que tampoco le va a dar resultado. ¿Saben por qué? Porque detrás de estos dos actores está la cumbre que se da el 14 de diciembre. La cumbre de la Alianza del Pacífico. Y ya dijo Obrador así como fue negado por la derecha por el Congreso la participación de Pedro Castillo a esa cumbre en México. Ahora Obrador lo va a hacer en el Perú. ¿Cuándo? El 14 de este mes. Y el 14 va a estar acá Boris va a estar Pedro y va a estar amigo México con Obrador. Y en esta cumbre lo van a elegir como representante de la Alianza del Pacífico al profesor presidente Pedro Castillo Terrón. ¿Qué te parece? Oiga la derecha que está tan desesperada que se le acorte el plazo. ¿Sabe por qué se le acorte el plazo? Porque ellos tienen que convocar tienen que llamar al nuevo gabinete Betsy Chávez. Ellos le quedan 15 días. Si no lo hacen van a ser sancionados y ellos tienen que invitar al nuevo gabinete. ¿Para qué? Lo dice la Constitución. Para darle la confianza o para negarle la confianza. Oiga ¿Qué pasa? Y ellos saben que si le dan la confianza se vienen abajo y si no le dan también porque van a activar la segunda bala de plata. ¿Y sabe por qué compañero? Dile si ellos le dan la confianza ¿Sabe qué? Están reconociendo a Aníbal Torres porque Aníbal Torres es el asesor de este nuevo gabinete. Están activando el referendo si le dan la confianza al gabinete. el referendo se activa y el pueblo participa. Si le dan la confianza al gabinete si le dan la confianza al gabinete están reconociendo a la premier Bex y Chávez pero no solamente eso si le dan la confianza tienen que destrabar los 54 proyectos que han archivado que los presentó el ejecutivo y son proyectos de ley del pueblo y eso no va a ser de gusto de los grupos de poder y por último si le dan la confianza a este nuevo gabinete Chávez ¿sabe qué? están reconociendo Antauru Mala porque Antauru Mala maneja dos carteras una la cartera de defensa y ahora la cartera de transportes y comunicaciones y si no le dan la confianza oiga amigo el gabinete Chávez aplica la segunda bala es decir disuelven el congreso por eso ellos quieren la cabeza de Pedro Castillo por eso ellos no quieren saber nada en absoluto con las recomendaciones que ha hecho la OEA con las Naciones Unidas y con la Corte Interamericana de Derechos Humanos es decir amigo el congreso está aniquilado por todos los lados internacional y nacionalmente oiga ponte que se active la segunda moción que obtengan la cantidad simple 66 votos eso sube al tribunal y el tribunal amigo tiene que obedecer lo que dicen los organismos internacionales porque si no obedece va a haber un desborde popular y es el estado el que está tambaleando entonces compañero nosotros creemos que eso lo sabe muy bien la extrema derecha por eso es que ahora no le queda más de hacer leguelladas es decir tinterillaje con la constitución política y el pueblo peruano se siente seguro de triunfar el pueblo peruano se siente seguro ¿por qué? porque nunca como hoy se han pronunciado los organismos internacionales por esas razones creemos amigo que esta plaza que prácticamente conjuga diferentes ideologías esta plaza que trae a todos los rincones de nuestra patria y esta plaza que ahora ha salido a la palestra a nivel mundial por eso que esta plaza recibe felicitaciones de todos los pueblos del mundo de los pueblos árabes africanos europeos etcétera ¿por qué? porque esta prensa alternativa recoge el clamor popular del movimiento campesino obrero estudiantil etcétera etcétera y eso le tiene miedo a la prensa oficial eso esto le tiene miedo el congreso por eso esa carta de presentación que es López Aldeaga una carta que según ellos es la carta que le va a dar un origen a las elecciones presidenciales del 26 esa carta se viene abajo ¿sabe por qué? porque lo primero que ha dicho este señor López Aldeaga ¿sabes qué? que va a eliminar esta Plaza San Martín la va a cerrar la Plaza San Martín y eso ya escucharon los organismos internacionales y están viéndose en contra de este actual gobierno local que nunca ha dicho que es gestión municipal y que nunca ha dicho que es potencia para él porque según él quiere hacer una potencia de Lima amigo recuerda que el término potencia tiene sello de clase aquí le llamará potencia porque lo único que yo lo he escuchado hablar en su primer mensaje es que va a sacar del gobierno al actual presidente Castillo dos va a sacar a los corruptos pero él no se acuerda que debe 35 millones a la ciudad él no se acuerda que está haciendo juicio ahora para no pagar eso ¿cómo se llama? eso es corrupción oiga por esas razones amigo nosotros creemos que hay que guardar la serenidad hay que guardar la calma ellos son los que han perdido la credibilidad ellos son los que ahora están nerviosos no saben dónde dormir afuera del congreso o adentro del congreso hay unos chats que han salido yéndose en contra insultando y agrediendo al pueblo peruano y eso vale a nosotros porque eso ya salió a nivel mundial y lo están escuchando los organismos cuál es el trato que le da la derecha al movimiento popular por esa razón el compañero creemos amigo así como el presidente Castillo está tranquilo hay que guardar la tranquilidad hay que activar con la cabeza y creemos amigo que este mes que viene y este próximo año va a ser favorable para las grandes mayorías ya pasó un año y medio oiga de gobierno y sabe que el congreso le ha declarado la guerra a las grandes mayorías no quieren hacer una ley y está bien que no la haga por eso el presidente está subiendo en las encuestas no hay con qué lo cuestione porque bueno sería ¿sabe qué? yo he hecho esta ley es a favor del pueblo y tú ¿qué has hecho? Castillo pero no tiene nada todo es chantaje calumnia y difamación el último hombre lo que ha dicho yo tengo las pruebas oiga eso ya está desgastado ya no hay nada que hacer todo es delirio de la prensa y de los grupos vuelvo a repetir de poder por eso compañeros queremos que el triunfo está con el pueblo el triunfo está con el presidente el triunfo está con los organismos internacionales y el triunfo está con el gabinete por eso compañeros ¡Viva el pueblo peruano! ¡Viva! ¡Gracias compañero!